La danza de Bacachín es el marido de Bacachín. El fin origen de Bacachín está ubicado a la surra del baño de Bacachín, en el clube representante del 7 de la Teorrega San Felipe. Ha sido una comunidad muy delicada por sus raíces y tradiciones que han sabido preservar y permitir a los jóvenes sus costumbres azatecanes, ya que los cloneros y la mayoría de la gente que vive en este lugar son originarios de Bacachín y Bacachín, en el estado de Zacatecas. Una de sus tradiciones es el festejo de la Santa Cruz, que se celebra el día 3 de mayo, considerada una de las más importantes. La procesión es encabezada por los lanzantes, los cuales se dedican a bailar durante todo el camino con esfuerzo y favor interventario, siguiendo a las madridas, las cuales se encargan de llevar el nicho con la Cruz Chica y finalmente la comunidad rodea a los que van pagando su mano. El vestuario. Consta del pecado que se conforma con un sombrero borrado adornado con carrizos y flores de papel periódico, que además lleva una cola, que es un almazón de cabizo en la mirilla, cubierto de tumbas de flores que se llenen en la copa del sombrero. También se adoran con espejos y en la parte de atrás prenden dos trenzas de estambre enredadas con listón y una pañueleta estampada de la Virgen de Guadalupe. Los lanzantes portan una camisa o camiseta blanca, un pantaloncillo hasta la orilla y motos de estambre a un costado que sirve para producir la parte interior del pantalon. Sobre el pantaloncillo se colocan dos mandiles, uno por detrás y uno por imprenda, que son adornados con hideros de carrizos y espejos. Usan meyes de pecatillo y guarachos estilo Michoacán. Y por último, en las manos llegan una sonarca y un arco de percusión con una flecha en la que hacen sonar para llevar al vivo y enfadizar a tu paso. Y por último, en las manos llegan una sonarca y un arco de percusión. Y por último, en las manos llegan una sonarca y un arco de percusión. Y por último, en las manos llegan una sonarca y un arco de percusión. Y por último, en las manos llegan una sonarca y un arco de percusión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.